Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Hernández, soy de la clase de taller creativo en el Politécnico. Hoy, junto con mis compañeros, quisimos contarles a ustedes acerca de la importancia del medio ambiente de maneras creativas. Nos vestimos, hicimos diferentes actividades en las oficinas, con los estudiantes, para que ustedes se puedan ser conscientes, tanto como lo es el Politécnico, de la importancia de la naturaleza. Invitamos a la comunidad gran colombiana para que continúe siendo parte de la gestión ambiental, implementando las buenas prácticas ambientales establecidas en la institución y con sus acciones individuales contribuyan al logro de un campus universitario sostenible. Politécnico Gran Colombiano